... Donde hay agua, hay animales. Donde hay internet, hay gente. En nombre de Poblar, nuestra comunidad queda usted arrestado por agredir a uno de nuestros más ilustres ciudadanos. Él, Juan Pérez, sobrino mío además, es uno de nuestros más fértiles ejemplares. El trabajo que está haciendo por la humanidad es invaluable. El sol se trata de unos chicos en Buenos Aires después de la guerra atómica que eran medio marginales y todo, y después del apocalipsis encajan mejor en ese terreno, la pasan un poquito mejor. En realidad no se trata de una película... O sea, traté como de abordar todo lo que es el apocalipsis o el fin de la humanidad, pero de manera un poco más copada, un poco más positiva, por decirlo de alguna manera. Todo lo que es post-apocalíptico o post-nuclear siempre es generalmente bajonero y en general son solo películas de acción y cosas así. Y nada, con el sol lo que quise hacer es algo un poco diferente, un poquito más de... que sea de humor, que sea de acción, pero también que sea, no sé, medio raro. Es medio un experimento esta película. Yo no considero que mi película es de animación. Lo considero más cercano de la historieta y de la... y de la radionovela en todo caso, del radioteatro. Bueno, junté las dos cosas y le di un poquito de movimiento para que... para que no sea tan triste. El acusado tiene algo que declarar en su defensa. Fue sin querer, fue una patadita desmedida. Puta, yo estaba tan tranquilo. Yo soy un hombre mayor, vos no podés. Pero yo realmente no sabía nada. Yo si no ni lo golpeo, ¿qué sabía que era el procreador? Me preocupé por laburar con Sofía Gala, con Martín Pirojansky, Luciana Condito, Divina Gloria, Jorge Cezán y la participación así del Dr. Tangalanga, que es su debut como actor. Jamás lo había visto en ninguna película y nada. Y dije, no, este señor tiene 90 y largos y no ha laburado en cine. Y bueno, por lo menos en esta animación quiero que esté. Y la verdad que fue un golazo porque el chabón es muy, muy capo. La película fue financiada por el Inca. Tiene la financiación del Inca y además ganamos Hubert Valls del Festival de Rotterdam para desarrollo del proyecto. La película se estrenó ahora acá en Argentina el 2 de agosto. Está en el Malva, en el Gomón. Buena, buena, ¿qué tal caballero? Un gusto. Once, usted es el mesía, ¿no? Bueno, le presento a mis amigos. Bueno, Once, pará. No, lo que pasa es que este ser increíble está en banda ancha con la divinidad. Con la divinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.